En estos momentos hemos tomado el control de los contenidos para llevarte todos los temas relevantes en Aules Ems HD. Vivimos en un mundo globalizado, donde las distancias se hacen más cortas y las barreras de comunicación y tránsito son menores cada día, acercando pueblos y culturas. Las migraciones, la colonización, la industrialización en las urbes y la globalización han provocado la exclusión de algunos sectores sociales enfrentando discriminación, racismo, polarización, pobreza y marginación, incluso xenofobia y etnocidio, todo ello como rechazo y odio a lo diferente. Por todo esto, se hace necesario conocer los mecanismos que reduzcan esas prácticas de desprecio a lo diverso, porque habitamos un mundo multicultural que necesita ciudadanos interculturales. Actualmente, México cuenta con una población de más de 126 millones de habitantes, de los cuales poco más de 7 millones son hablantes de alguna lengua indígena, que representa el 6.1% del total de la población. Y 2 millones y medio se asumen como población afromexicana o afrodescendiente, representando el 2% del total. Entre la población hablante de alguna lengua indígena y la afrodescendiente, constituyen más de 68 pueblos identificados en el territorio nacional, quienes le dan vida a 11 familias lingüísticas en 364 variantes, además del castellano. Es decir, México cuenta con una amplia convivencia entre diversas culturas en el mismo espacio territorial, aunque sin una interrelación equitativa, donde cada una exprese modos de vida con sus respectivos saberes, creencias, lenguas, sus conocimientos, valores, pedagogías y sus formas de organización sociopolítica. Cabe mencionar que según el Inegi, desde el 2015 han llegado a residir en nuestro país más de 550 mil personas provenientes de Estados Unidos, Venezuela y Colombia. Desde la llegada de los europeos al continente americano, existen fuerzas de diverso tipo que han intentado englobar a las personas en una sola cultura, bajo el argumento de unificar al mundo. No obstante, con ello se han contraído prácticas de rechazo y extrema violencia. Y como muestra de esto, revisemos los contenidos en redes sociales en referencia al tránsito de los centroamericanos por el territorio mexicano, o la manera en que se hace referencia a la población indígena, mediante memes y otras expresiones digitales. En este sentido, un enfoque intercultural es indispensable para ir de la tolerancia al diálogo. Como camino para aminorar las desigualdades sociales, respetando la cultura, la cosmovisión y con un trato igual para todos y todas. Nos vemos.